¿Ya? ¿Sí distiene las dos veces? Sí. Perfecto. ¿Ya? Ya. Buenos días. Estamos en un programa especial del IAPA, del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones del Distrito Federal y nos estamos representando, digo representando porque nos presentamos otra vez. Tenemos ya una colaboración ya de hace algún tiempo con ellos y hoy nos acompañan para refrendar este compromiso el doctor Miguel Ángel Mendoza Meléndez, él es director ejecutivo de investigación y evaluación del IAPA. Buenos días Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenos días, gracias. Bienvenido Miguel Ángel. Y también está con nosotros Pablo Álvarez, él es coordinador de proyectos en el IAPA. ¿Cómo estás Pablo? Muy bien César, buenos días, gracias por la invitación. Pues estamos muy gustosos de tenerlos aquí con nosotros porque vamos a tener una charla sobre las actividades que tiene el IAPA respecto a la prevención de las adicciones, cómo están haciendo investigación y también qué trabajo de difusión es el que tienen. Así que primero voy a darle la palabra al doctor Miguel Ángel. Miguel. Gracias, buenos días nuevamente. Primero quiero dar un saludo del doctor Rafael Camacho, a todos ustedes, su director general y pues refrendar la colaboración que tenemos con las dos instituciones. Saludos a todos los televidentes en este sentido y pues aquí el gusto de poder platicar contigo los proyectos de prevención y de investigación y todos los demás proyectos que podamos tener aquí en el IAPA con ustedes. Déjame preguntarte, ¿a qué se dedica el IAPA? Ok. Mira, el IAPA es una institución, el gobierno de la Ciudad de México, se fundó en el 2011 por, digamos, iniciativa de la Asamblea Legislativa, se instituye una ley para la atención y prevención del consumo de sustancias. En esa ley se da la atribución de la fundación del instituto y empieza a trabajar. El instituto es un órgano rector, ¿qué quiere decir? Es un órgano rector que trata de hacer coordinación interinstitucional con los diferentes órganos locales e instituciones de otras instancias federales o de otros estados. Acuérdate que estamos un nacional que estamos colindando muy cercanamente con el Estado de México, Estado de Morelos, en este caso. Su función principal es dar ordenamiento en materia de prevención, que es la prioridad, en materia de tratamiento, en materia de capacitación y formación de recursos humanos, en materia de políticas públicas para poder, en tema de adicciones y en el tema de investigación y evaluación de conocimiento científico para la toma de decisiones en este sentido. Oye, pues entonces tienen un trabajo socialmente relevante porque estamos hablando de un problema en el cual se meten muchas personas. Empezamos muy jóvenes a tener consumo de sustancias que nos pueden generar adicción, problemas de salud de manera física, pero también se genera un entorno de conflicto social cuando hay consumo de sustancias adictivas. El trabajo de la prevención está apoyado por buena parte del trabajo que tú estás haciendo, que es la investigación. Sí, el trabajo en el instituto es un trabajo colaborativo. Ok. Sí, todas las áreas dependemos de alguna manera del trabajo de cada uno, porque el objetivo principal es prevenir el consumo de sustancias en los adolescentes. Ese es nuestro objetivo claro. Ok. Eso lo hemos identificado a través de los estudios que se han hecho de investigación epidemiológicos. Nos hemos dado cuenta en dónde hay problemáticas en diferentes edades. pero nuestro objetivo principal es atender o prevenir el que los jóvenes, adolescentes, inicien el consumo de sustancias a edades muy tempranas, como se ha venido dando, y el otro es que la prevención haga que no lleguen a tener consecuencias de dependencia de una sustancia. Déjame detenerme allí un poquitito, porque tú hablas de investigación científica para la toma de decisiones. Este trabajo que estás realizando tú como director ejecutivo, platícame, cuando uno habla de investigación científica generalmente se imagina que hay por ahí un laboratorio, un científico con una bata blanca, unos dentes así gruesos. ¿Ese tipo de investigación es la que hacen o cómo la hacen quienes están trabajando contigo? Ok, es una muy buena pregunta y tocas un tema que a mí me fascina como investigador. Generalmente construimos estereotipos de lo que es un científico, que puede ser una bata blanca y un laboratorio. La investigación científica tiene diferentes rubros, hay investigación básica que se lleva a cabo en laboratorios, en instituciones universitarias principalmente, que es la tradicional, que es muy importante. Está la investigación también orientada a la solución de problemáticas, que tiene que ver con tecnologías de todos los tipos. Está la innovación, pero un rubro importante es la investigación que nos oriente a tomar decisiones para poder solucionar problemas. Y en el área de la salud, en el tema de adicciones de salud mental, es una de las áreas donde le llamamos investigación de traslación o investigación puente, que requerimos la investigación básica de la evidencia para la toma de decisiones en implementar programas, modelos, acciones. No basados en ideas preconcebidas, sino basados en datos para poder establecer un programa o modelos de tratamiento efectivo. Fíjate que a mí me llama la atención esto que estás planteando ahorita, porque estamos hablando de un espacio de investigación de ciencias, creo que particularmente las que afectan la conciencia en términos neurológicos, el consumo de sustancias. Pero luego, si no estoy entendiendo mal, trasladas ese conocimiento que se genera a un ámbito social, pero también a un ámbito de la salud y de la salud pública. Es así como lo están realizando. Sí, esa es la idea principal. Por ejemplo, nuestro trabajo en el instituto y en todas las áreas, en el caso de la ciencia en investigación, en lo que trabajamos nosotros es establecer colaboración, una red de colaboración con otros investigadores científicos. Ejemplo, tenemos para el tema de inhalables, tenemos investigadores que están colaborando de manera voluntaria porque les interesa el tema y son expertos, pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. Son expertos en su área. Ejemplo, la doctora Silvia Cruz es investigadora del CIMBESTAF y es experta en investigación en neurociencia y farmacología en el tema de inhalables. Entonces, ella ha venido colaborando en algunos aspectos desde su ámbito del conocimiento de las ciencias básicas. Por ejemplo, hay otros colaboradores que también hacen ciencia desde el punto de vista de lo que aplican. Por ejemplo, el doctor Arturo Ortiz, que está en el Sistema Nacional de Psiquiatría, él trabaja a veces directamente con los chicos que consumen sustancias en algún concepto. ¡Qué barbaridad! Entonces, la ciencia actual en el tema de adicciones, el tema de adicciones es un tema que atraviesa o es transversal de muchas disciplinas y requiere de la colaboración transdisciplinaria de muchas disciplinas. Entonces, no es el clásico estereotipo del científico combata. ¿Que requerimos de ese conocimiento? Efectivamente. Pero aquí lo que estamos tratando es este conocimiento, ¿cómo lo orientamos para tomar una decisión en un programa o un modelo? Y al final también en una política pública. Mira, qué interesante, porque el IAPA es lo que está haciendo. Entonces, este es el trabajo que está construyendo. No es una cosa menor y me gustaría mucho comentar estas cosas que estás platicando poco a poco, porque hay otro dato que me has mencionado. El asunto de la epidemiología. Cuando uno escucha epidemiología, estamos hablando de virus, estamos hablando de la gripe o de algo. ¿Cómo se aplica en el caso de las sustancias tóxicas? Tú ya bien lo mencionaste. En este ejemplo de las adicciones tenemos el problema de que es una cuestión de salud mental, una enfermedad de un problema social. Ok. Sí. También tenemos que medirlo de una manera en poblaciones grandes, como epidemiología, ahí tocó el tema. Y en epidemiología, como tú bien dices, el concepto nos lleva a veces a pensar que la epidemiología solo estudia enfermedades como virales, ¿no? Exacto. Por ejemplo, ahorita, como la epidemia que se tiene en África del Evoel. Ah, ok. Sí. Y sí, hay herramientas epidemiológicas para estudiar esas enfermedades que son agudas. Pero las enfermedades, por ejemplo, diabetes, hipertensión, de salud mental, que se llaman enfermedades no transmisibles. Esas también, la epidemiología es una herramienta, una ciencia que puede ayudar a comprender el comportamiento en poblaciones en ese sentido. Y al final eso es salud pública. Exacto. Es una ciencia de la salud pública que se basa en otras disciplinas, ¿no? Muy bien. En este caso. Pues Miguel Ángel, yo estoy tomando mi clase de ciencias para averiguar cómo es que el IAPA está llevando a cabo su trabajo. Tengo aquí otro tema que también estamos viendo respecto de cómo socializan esta información. Me decías que parte de, antes de que entráramos aquí al aire, tienen el propósito de hacer que su investigación o resultados de su investigación queden disponibles de todo el público para que, igual que ustedes tomen decisiones, quienes también tienen posibilidad o necesidad de conocer esta información, tome decisiones con base en lo que están haciendo. ¿Qué es lo que están haciendo? Pláticamelo. Ok. Aquí, cuando empezamos por ley, en la ley del IAPA, establece que hay que realizar un sistema de información, un portal electrónico, una herramienta digital llamada observatorio especializado. Observatorio especializado. Estas herramientas conceptuales llamadas observatorios son como sensores sociales de las actividades de temáticas diferentes, ¿no? Entonces, el objetivo que tenemos en el instituto, uno de tantos objetivos, es la transmisión del conocimiento, de la evidencia que hemos ido recopilando desde las diferentes áreas que tenemos en el instituto, ¿sí? Formación, tratamiento, y subirlas a un portal informático digital, al cual le denominamos observatorio. Ok. Y ya está en línea, es, la página es http, diagonal, dos puntos, oe.iapa.df.gov.mx. Pero bueno, en Google le pueden poner oe y apa, ¿no? Oe y apa. Oe y apa. Y ahí aparece. Y ahí pueden encontrar información de las encuestas que te decía, ahí está información sobre las encuestas. Ok. Información sobre artículos científicos, muy científicos, que los investigadores, ese es el lenguaje de ellos. Muy bien. O de divulgación. Trabajos que han hecho el área de comunicación, este educativa, y el área de prevención en materia de videos, ha dirigido a los jóvenes, ¿no? Muy bien. Este, de mucha creatividad. Está toda una parte que son las redes sociales, que en la parte del Twitter, que eso no podemos escapar actualmente, ¿no? Ajá. Y, pues, está toda la información de normatividad, información sobre dónde están los centros públicos, o digamos, asistenciales, privados, que atienden el tema de adicciones. Y lo puedes ver en Google Maps, ¿no? Por decirlo así. Sí, claro. Entonces, aquí el objetivo fundamental es que en una sociedad del conocimiento, ajá. Y donde el conocimiento tiene que llegar a todos, en este caso, este, la información esté ahí presente. Afortunadamente, en esta ciudad, pues, casi el, con las conexiones digitales, vamos a decir que es un 90%, ¿no? La población en esta ciudad, y los jóvenes, principalmente. Ok. Pues, casi todos tienen conexiones digitales por los smartphones, todo este tipo de cosas, ¿no? Muy bien. Pues, ahí está la información. Es, dar la información. Ahora, la información no es suficiente. Claro. Hay que hacer acciones. Ahí es donde vamos a enlazar, sí. Pero ahí también es donde se enlaza, por ejemplo, prevención. Muy bien. Y tratamiento, ¿no? En este caso. Déjame, entonces, darle con este, con esta introducción, muy rica introducción del trabajo que están haciendo nuestros amigos del IAPA. ¿Te puedo decir, mi amigo? Claro que sí. Por favor, vamos a ser los amigos del IAPA. Todos, todos, todos. Y sobre todo, de gente que trabaja allí, que es Pablo, como Pablo. Que es el trabajo que está haciendo Pablo enlaza, precisamente, lo que Miguel Ángel nos ha explicado. Es decir, ya tenemos la investigación, ya tenemos las estadísticas, ya tenemos la evidencia científica, y después, ¿cómo lo hacemos operativo? Y ahí es donde entra Pablo. Pablo, ¿qué es lo que haces en el IAPA? Mira, César, yo quiero comentarte en esta ocasión, digo, no es la primera vez que estoy aquí en este espacio, vengo seguido aquí con lo de GSTB, pero hoy te quiero contar una experiencia que hemos tenido las últimas dos semanas, porque desde el IAPA hemos estado trabajando específicamente ahora con lo que son sociedades de alumnos. Y es un trabajo muy interesante, de hecho, ayer acabamos con las, hubo cuatro horas de operación a las técnicas, ayer acabamos con la última, y nos dimos cuenta que, bueno, trabajar con secundarias es complicado, porque son muchas secundarias, son muchos alumnos, y hay que hacer lo posible para que la mayoría tenga la información posible y la mayoría tenga acceso a los programas. Decimos, bueno, ¿cómo le podemos hacer para empoderar a la gente dentro de las escuelas? Y esta es esta opción, ¿no? Que siempre ha estado ahí, que es muy válida, que son sociedades de alumnos, ¿no? Sobre todo la gente que esté en la mesa directiva. Ok. Entonces estuvimos trabajando con ellos porque ellos, en parte de su trabajo que tienen como representantes, tienen proyectos que sirven para mejorar su escuela. Sí, claro. Entonces la idea era, pues bueno, hay que aprovechar, ¿no?, que tienen estos proyectos que están continuamente con la necesidad de mejorar su escuela, para proponerles y recomendarles que el trabajo de prevención de adicciones es muy recomendable para ellos y para su entorno. Entonces fuimos a trabajar con ellos y les preguntamos directamente, oigan, ¿qué onda con las adicciones en su escuela? ¿Están ahí? ¿Las ven? Y sí, todas las ven, saben que están ahí. Y les decimos, bueno, ¿y ustedes qué hacen al respecto? Ajá. Y bueno, la verdad es que, por ejemplo, tienen muchas propuestas muy interesantes y muy padres sobre cómo mejorar sus baños, cómo mejorar su infraestructura, pintar paredes, mejorar áreas verdes, ¿no? Algunos sí se van con proyectos para evitar que la gente se vaya de pinta, para bajar la violencia, ¿sí? No hay algo específico de adicciones. Sí, sí, es que estoy ahora pensando justamente en lo que nos platicas de la respuesta que te han dado y un poco pensando en lo que nos había adelantado Miguel Ángel, de cómo es que están haciendo esa promoción, cómo aterrizan ese trabajo y cuál es la problemática que ven y cuáles son las acciones que están tomando las escuelas. Digamos, esa primera parte donde se presentan qué han hecho y después donde proponen cosas ustedes, si no estoy entendiendo mal. No, va bien. La verdad es que hay que retomar lo que ya hay, pues no podemos llegar nosotros y implantar algo desde fuera porque entonces corremos el uso de que no funcione bien. Lo que nos estamos dando cuenta es que hay que tomar en cuenta lo que ya existe porque ellos ya hacen prevención, tienen sus proyectos, porque al final eso que ellos hacen, lo que hace es mejorar su ambiente y eso sin querer queriendo hace prevención de adicciones, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, una parte que vamos a empezar a hacer ahora es igual empoderarlos un poco más a ellos con material para que digan, bueno, yo puedo añadir la parte de prevención de adicciones a mi programa en la escuela. Ok. Ahorita estamos sobre eso. Otra parte importante que también que tenemos que considerar es incluir un poco más a los profesores dentro del área de prevención. Ok. Esto con qué? En el sentido de que próximamente vamos a ofrecerles a ellos, desde el YAPA, la posibilidad de que nos propongan y nos enseñen qué hacen los profesores cada uno para prevenir adicciones entre sus alumnos y a partir de ahí hacer una especie de concurso para ver cuál es el mejor y cuál es el que más funciona. Muy bien. Vamos a detenernos ahí un poquito porque el trabajo, el trabajo de difusión que están haciendo, empatando la investigación científica y el trabajo con las escuelas, se ve reflejado en videos precisamente de promoción que ahorita mismo nos van a presentar. Vamos a verlos. Qué trabajo tan padre es el que se están haciendo. Vamos a verlos. ¡Gracias! 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 Amfetaminas 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 conocida como Amfetas, spid, centramina nombre químico o fórmula sulfato de anfetamina Las anfetaminas son aminas simpaticominérgicas o adrenérgicas, de fórmula química estructural muy parecida a la adrenalina. Origen, breve historia. En 1887 se aisló la efedrina, procedente de la conífera efedra vulgaris. Era una sustancia con propiedades estimulantes, dilatadora de los bronquios y antihemorrágica. Fue la primera de las aminas del despertar. Inicialmente fueron fármacos de frecuente prescripción médica y durante la Segunda Guerra Mundial se administró a los soldados de forma masiva. Es una droga muy popular entre los estudiantes en época de exámenes y en regímenes de adelgazamiento, aunque hoy los médicos apenas la receta, su presencia en el mercado clandestino es habitual. Forma de presentación. Tabletas, cápsulas, en polvo, con texturas y colores diferentes e inyectables. Su pureza es variable. Vía de administración. El método más común es la administración oral. También pueden inyectarse o esnifarse. Efectos. Aunque los efectos cambian mucho según las personas, los productos y las circunstancias, las anfetaminas incrementan el nivel de atención y concentración. Eliminan el apetito y la fatiga. Despiertan y producen una sensación de euforia y autosatisfacción. Además provocan excitación nerviosa, insomnio, locuacidad, agitación, en ocasiones agresividad e hiperactividad. Aumenta la tensión arterial y se produce taquicardia, sed, sudoración, náuseas, dolor de cabeza o vértigos. A menudo provoca también contracciones de la mandíbula. Riesgos. Las sobredosis aumentan la temperatura corporal. Puede causar inquietud, alucinaciones, irritabilidad, convulsiones e incluso la muerte. El uso continuado de este fármaco da lugar a depresiones severas. Puede aparecer un cuadro denominado psicosis tóxica anfetamínica, que se puede confundir en ocasiones con la esquizofrenia. Un abuso crónico de las anfetaminas provoca la aparición de acné, cabello seco y sin vida, y trastornos en los dientes, encías y uñas. Dependencia y tolerancia. Alta tolerancia e intensa dependencia que provoca en el individuo un fuerte deseo de la sustancia y una necesidad imperiosa de consumirla. Síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia producido por el consumo de anfetaminas atraviesa distintas fases. Fase inicial. Crash. Puede durar desde pocas horas hasta nueve días. Produce cambios bruscos de humor, depresión, falta de energía, ansiedad, insomnio y un intenso deseo de consumir. Fase intermedia o de abstinencia. Dura de 1 a 10 semanas y produce fatiga, falta de energía y de motivación y depresión. Y fase indefinida, en la que pueden aparecer episodios de intensa necesidad que hagan recaer al consumidor. Pueden aparecer ideas suicidas. Tendencias de consumo. El consumo de anfetaminas en España ha aumentado ligeramente. El mayor consumo se produce entre los varones de 15 a 29 años. La edad media de inicio se sitúa en los 18,7 años. Situación legal. Su consumo y distribución están permitidos bajo estricto control médico. Al margen de este uso, está perseguida su elaboración, tráfico, promoción o venta, ya que el código penal las incluye entre las drogas que causan grave daño a la salud. Por lo tanto, aquellas personas que promuevan, favorezcan o faciliten su consumo, serán penalizados. También será penada la conducción de un vehículo bajo sus efectos. El consumo en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos de esta sustancia, no es considerado un delito penalizado, pero sí constituye una infracción sujeta a sanción administrativa que puede ser sustituida por un tratamiento de deshabituación adecuado. Siempre. ¿Por qué? Porque estamos ahora promoviendo el trabajo, estamos haciendo difusión, difusión del trabajo que hace IAPA. Y nos quedamos con Pablo. Un poquito en las actividades que enlazan justamente el trabajo que hace Miguel Ángel, el área que hace Miguel Ángel, que es la parte de la investigación, la cuestión epidemiológica, el asunto de las neuronas. Y vamos para allá. Ok. Pablo. Este, como te comentaba antes de ir a los videos, estamos por empezar a hacer el proyecto para el próximo año. Ok. ¿Sí? Y tenemos dos proyectos importantes, no de los más importantes, pero sí muy significativos, que son un concurso para maestros, para incluirlos un poquito más a la parte de prevención y promoción de la salud, y para hacer nuestro tercer rally Vida Libre. Ok. El concurso para maestros va a ir dirigido a que nos propongan, nos enseñen y concursen para ver qué programas hacen ellos con sus alumnos para prevenir adicciones. Y por otra parte tenemos el rally, que es la tercera vez que lo vamos a hacer. El rally tiene como objetivo dar alternativas, ¿sí? Sobre todo que vayan dirigidas a la parte deportiva y a la parte artística. Entonces, lo vamos a empezar ya a promocionar. Los compañeros que nos vean, tómenlo en cuenta, porque ha sido una actividad muy padre, que hemos disfrutado mucho, que ha sido efectiva. Entonces, para que vayan formando sus equipos, para que vayan formando sus grupos de teatro, sus grupos de música, y esperen porque ya viene la convocatoria y entonces puedan participar el próximo año. Déjame preguntarte a más detalle, ¿en qué consiste el rally? Para que entonces tengamos todos esos datos y estemos prendidos de la televisión de GSTV para que sepan lo que va a pasar. El rally consiste en promover, ¿sí? Promover. Que las chavas y los chavos hagan equipos, ¿sí? Y realicen una actividad sana que sea alternativa a un consumo. O sea, nosotros sabemos que podemos dar mucha información al respecto de qué hacen las drogas, cómo funcionan, qué daños. Pero si tú no das una alternativa al consumo, ¿no? Eso se queda como a medias. Entonces, la idea es, qué bueno que los, hacer lo posible por promover esas actividades. La vida sana. Una vida sana, una vida en convivencia, una vida en competencia. Ok. Y apoyar y ofrendar, ¿no? Ok. Ofrecer. Ofrecer premios para que los chavos se sientan cómodos de haber participado. De ahí la idea de rally o carrera, como que todos están en un concurso, si no estoy entendiendo mal. Exacto. Son concursos que van dirigidos, de la parte deportiva, se juega fútbol, se juega básquetbol, se juega voleibol, ¿no? Tanto femenil como varonil. Y en la parte artística tenemos el teatro, tenemos grupos de música, tenemos danzas de distintos tipos. Ok. Tenemos pintura. ¿Puedo adelantar que es como un festival? Pues sí, de repente cuando se arman las finales de área y las finales, es como un festival, ¿no? La gente va, los chavos concursan, se sienten presionados, se sienten emocionados porque están concursando, porque pueden perder o pueden ganar. Entonces sí, es un festival. Pero en el fondo, en el fondo está la idea, una vida sana. Una vida sana, una vida libre de adicciones. Ah, ahí está, ahí está la diferencia. Una vida libre de adicciones. Digamos, este es el background, lo que nosotros estamos promoviendo desde la parte de atrás y abajo para que los muchachos eviten engancharse con el consumo de sustancias que les provoquen daños. Se prendan consecuencias diferentes que no dependan de la interacción de una sustancia. Ah. Aquí el objetivo es básicamente que se puede hacer interacciones, divertirse como joven sin necesidad del depender de una sustancia para lograr ser feliz, ser placer en el sentido grupal, ¿no? Te voy a echar un torito, porque tú has dicho ahora, es que se puede convivir sin necesidad de estar consumiendo. Y cuando nosotros asistimos a estas fiestas, a las reuniones, incluso nosotros mismos cuando estuvimos en la etapa de la adolescencia, lo primero que nos acercaban era, tómate una cubita, tómate una cervecita, mira, echate un cigarrito, vas a convivir. Eso es complicado en el medio social donde nos encontramos. Pero yo sé que tú, cuando hablas de que es posible hacer una convivencia sin estar metido en sustancias que nos provoquen adicciones, tienes detrás un estudio que te apoye para decir, se puede, ¿cómo lo hacen? O ¿cómo invitan a los chavos en esta rally para que tengan un ambiente libre de adicciones cuando tenemos un medio social que desde ese punto de vista es adverso? Pues mira, aprovechando esa pregunta, te puedo decir que sí hay evidencias de que sí se puede lograrlo. Y aprovechando, yo quiero dar las gracias y el reconocimiento en cuanto a la colaboración que ya estamos con ustedes, con la Dirección General. Estamos implementando la validación de un modelo de prevención actualmente en las escuelas secundarias con ustedes, en algunas secundarias aquí del sur de la ciudad. No voy a mencionarlas porque es por cuestiones de protocolos, pero ahí está la colaboración en materia de investigación aplicada en prevención de modelos que estamos trabajando en conjuntamente con la institución de ustedes, la Dirección General como tal, por el objetivo de poder, primero, validar este modelo en nuestra ciudad, en nuestro país, y segundo, ya ha validado poder intentar o implementarlo. Y este modelo, por ejemplo, se llama Mantente Real. Es un modelo que estamos colaborando con la Universidad Estatal de Arizona. Exacto. También es un proyecto muy bonito porque precisamente lo que busca este modelo, como muchos modelos, se llama Real por cuatro cosas. Es Real de rechaza el que te ofrezcan, evítalo, porque a veces puedes decir que está mucho la presión ahí, no lo puedes rechazar así fácilmente. Levántate, o sea, o levántate y si no lo puedes decir realmente, actúalo de alguna manera y aléjate, ¿no? O sea, aléjate diciendo, al final aprendiendo a decir no de muchas estrategias. Y lo que busca estas sesiones de estos modelos, de este modelo específicamente, es aprender a decir no de diferentes maneras, ¿sí? Porque el problema a veces es que no nos enseñaron de jóvenes a tomar una decisión de decir, ¿cómo no digo no a alguien y no lo quiero ofender, ¿no? Claro. O ¿cómo no le digo no a Pablo? Si Pablo me está ofreciendo convivir con grupos, ¿no? Exacto. Y entonces, pues digo, pues no vas a dejar de ser mi amigo, ¿no? Yo me compro esa idea, ¿no? Ok. Es muy difícil cuando eres joven, ¿no? Esa parte. ¿Vas a dejar de ser mi amigo si no consumo contigo? Esa es una... Exactamente. Una cosa... Es un poco fuerte. Es complicado, es un poco fuerte, ¿no? O sea, oye, es que te estoy invitando, no, somos cuates, ¿por qué no me aceptas un cigarrito? Por ejemplo. Claro. A ver, Pablo, dime. Pues mira, esa parte de presión social yo creo que es de las cosas más complicadas en las cuales nos encontramos, ¿no? Sí. Pero lo que dice el doctor Miguel Ángel es muy cierto. Mientras más estrategias tengas o más herramientas tengas para poder decir que no, ¿sí? Más capacidad vas a tener como para no salirte de esa parte social, ¿no? El hecho de que alguien se acerque y te ofrezca y tú digas que no, no te hace peor persona ni mejor persona. Más bien, tienes que tomar una buena decisión al respecto de tu salud. Entonces, sí, depende mucho de la cantidad de herramientas que tenemos para poder tomar ese tipo de decisiones. Y es ahí donde están, pues, construyendo andamios. Es donde estamos construyendo andamios para que nuestros chicos tengan la capacidad de construirse fuertes como personas, saber decir no y, pues, moverse en un medio social que tiene condiciones adversas desde ese punto de vista, ¿no? Sí, y esas estrategias no solo son útiles para el tema de adicciones, ¿no? Yo creo que esas estrategias que nuestros jóvenes deben de aprender a muy temprano necesidades sirven para otras temáticas, ¿no? Vivir una vida sin violencia, por ejemplo, en el tema que es más con mayor peso hacia la mujer, ¿no? Pero también, bueno, están en los niños que son de género masculino. También tomar decisiones en el sentido de que en ese momento tienen que aprender a decir no algunas cosas y empezar a tomar decisiones de, en este caso, de a qué se van a dedicar en el punto de vista educativo, ¿no? Que no son decisiones fáciles, ¿no? Otro tema es sobre el inicio de la vida sexual, ¿no? O sea, una vida sexual libre y, este, y con conciencia, pero responsable, ¿no? Sí, claro. Entonces, también tiene que ver otros factores. No es nada más el tema de adicciones. Y esas estrategias o estos modelos de prevención, al menos este modelo que está basado en la cultura, es uno de los enfoques, busca enseñarles esas estrategias partiendo de las que ya traen, nuevas, y no es nada más decir, no, me voy y me peleo con Pablo y dejamos de ser amigos, ¿no? Porque a veces esa es la presión a esa edad, lo que, lo que es, pues, que uno fue joven, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿cómo le digo que no? ¿Cómo le digo no? Sí, es mi amigo. Me va a dejar de hablar o me van a dejar de hablar todos en el salón, ¿no? Exacto. Me van a estereotipar con alguna cuestión de, si no hago esto, entonces soy otra cosa. Soy otra cosa, no eres, no eres de la pandilla, cuando había pandillas, no eres del grupo, eres el cortado, eres el yogur, eres todas esas cosas, ¿no? Porque si todos estamos conviviendo bien. Voy a adelantar un poquito una experiencia que nos platicó aquí un cronista y nos decía, es una persona mayor, y nos decía, cuando yo era muchacho, nuestras fiestas no eran de noche, eran de tarde, eran tardeadas, y no tomábamos alcohol, no servían agüita de sabor y vivíamos muy a gusto. Bueno, las condiciones de entonces ahora son diferentes, pero está muy bien que empecemos a ver que nuestro medio social en estas condiciones tiene presiones que nos hacen prender los focos, estar atentos de lo que está pasando y tener y construir herramientas para tomar decisiones de manera adecuada. Efectivamente, sí. ¿No? Pues solamente me gustaría redondear esta charla, tan rica charla que hemos tenido con unos anuncios. Estamos reconstruyendo nuestros programas, es hora de hablar de adicciones. ¿Verdad, Pablo? Efectivamente, llegamos dos años trabajando con un formato aquí en DGSTV, es hora de hablar de adicciones. Y ahora vamos a retomar a partir del mes de diciembre como la versión 2, la segunda temporada. Los invitamos a que siempre quede la posibilidad de que lo vean, lo observen, lo revisen, nos hagan preguntas, y porque vamos a tratar temas muy interesantes, va a haber actividades más dinámicas, más divertidas. Entonces, y sobre todo para que estén al pendiente de las actividades que hacemos en el Yapa, ¿no? Porque ahí va a ser un medio muy útil para que los chavos y los chavos estén informados y informados del rally, del concurso, de toda esta parte. Los invitamos a que estén pendientes. Va a ser un espacio en el que no solamente vamos a tener actividades, sino que vamos a informar de las cosas que está haciendo Yapa y para que mantengamos aquí nuestras antenas bien puestas y para arriba. Efectivamente. Miguel Ángel, a lo mejor y podemos hacer algo de radio. Podría ser. No, vamos a ver, vamos a empezar, de hecho, vamos a empezar a producir allí algunas cápsulas de radio, ya las van a escuchar y van a darse cuenta que estamos trabajando a marchas forzadas. ¿Verdad, Miguel? Yo creo que sí, yo estoy dispuesto, gracias a la invitación. A mí me gustaría, si me permites agregar, yo soy alguien que le gusta, le fascina a la ciencia, ¿no? En ese sentido. Yo creo que uno de los temas que es el de las adicciones, se puede aproximar a una mejor comprensión del fenómeno y de mejores soluciones con información originada con investigación científica. Ok. Y aquí yo, bueno, aprovecharía de invitar a los jóvenes a que están estudiando todavía ahorita en las secundarias, ¿no? Y que puedan ir orientando sus ideas, sus perfiles a carreras científicas. México requiere, todos requerimos profesionales desde el punto de vista de orientados a ciencia. Ok. Porque las tomas de decisiones en este siglo, tomas de decisiones de todo, vamos a hablar, por ejemplo, saber decir no en el tema de adicciones, ¿no? Joven. Pero vamos a hablar de todos los temas. Tienen que estar basados con información sólida. O sea, aquí no es decir no o sí, sino tener la información en tus manos. ¿Por qué? Y tomar una decisión. Y saber que cuando tomas esa decisión, la tomaste con esta información basada en evidencias. Ok. ¿Sí? De divulgación, porque la ciencia no es algo etéreo, que es inalcanzable, es algo tangible en los jóvenes. Y entonces después, asumir las consecuencias de eso, ¿no? Yo decidí tomar esta decisión por esta razón, pero también asumo las consecuencias, sean las que sean, ¿no? Y eso es lo que no hemos aprendido a veces. Entonces, yo invitaría a los jóvenes y si estoy dispuesto a tu invitación, ¿qué me haces? Por supuesto. Sí, por favor, vamos a construir espacios de difusión para que todas nuestras decisiones tengan ese basamento. Claro que sí. ¿No? Pues no queda más que agradecerte, Miguel Ángel. No, pero yo te agradezco a ti la invitación y a la Dirección General, como siempre, y reitero todo el apoyo que nos han dado en la implementación de este modelo de investigación en prevención, porque es un trabajo en equipo. Yo creo que es un ejemplo de que las instituciones pueden trabajar en esta ciudad, en este país, y que estamos colaborando por un objetivo común que son los jóvenes. Bueno, déjale, digo no a Pablo. No es cierto. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. Igualmente, gracias por invitarme. Estamos aquí siempre en DGSTV, a ver qué es lo que sigue, va a estar muy interesante. Muy bien. Se va a poner bonito. Estén al pendiente. Estuvimos hoy con el doctor Miguel Ángel Mendoza Meléndez, científico mexicano, director ejecutivo de investigación y evaluación del IAPA. Gracias, Miguel Ángel. Gracias a ti. Y con Pablo Álvarez, coordinador de proyectos. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Yo soy César, el sensei medrano. Esto fue un programa especial de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica. Nos vemos. Hasta luego. Lo primero que ven en ti es esto. Tu rebeldía, tu música, tu seguridad, tu moda, tus gustos, tu look. Y lo que también deberían de ver es lo que hay detrás de esa imagen. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. La Comunicación. ¡Espera las Secundarias Técnicas! Por la superación de México, México, México.